PEGI 18 Con Grand Cephauto Online, Rockstar Games pretende llevar la esencia de la experiencia Grand Cephauto a un mundo online vivo, con múltiples jugadores. Lo que hagas en ese mundo, dependerá de ti. El juego combina un mundo persistente en continua expansión. Y lleno de personalidades. Con una gran variedad de mecánicas rediseñadas. Y una gama de actividades estructuradas y desestructuradas que podrás realizar. Cuando aterrices en Los Santos, conocerás el mundo y sus muchas oportunidades para ganar y gastar dinero. Divertirse y meterse en líos. Puedes ir a tu aire haciendo amigos y enemigos. O agruparte y formar una crew. Dar un golpe. Robar una licorería. Competir en modos clásicos online. Y muchas otras cosas. Completa cualquier trabajo y ganarás dinero y reputación. Podrás gastar tu dinero suelto personalizando tu personaje. Su indumentaria, su arma o su vehículo favorito. Cuando ganes dinero a lo grande, quizá puedas comprar un apartamento. Para recibir a tus amigos y pasar el rato. O compra un garaje. Llénalo con vehículos personalizados. Y úsalos en carreras por tierra, aire y mar. O date una vuelta y exíbete. Todo lo que hagas contribuirá a tu progreso en el mundo. Accediendo a nuevos personajes. Nuevas misiones. Recompensas. Y a casi un sinfín de posibilidades. Rockstar estará desarrollando más contenido constantemente. Pero tú también podrás diseñar tus propias carreras. Y partidas a muerte. Mediante el creador de contenido. Luego podrás compartirlas con amigos y con el mundo. O probarlas de los demás. Grand Theft Auto Online. Ofrece la libertad de la experiencia de Grand Theft Auto. A múltiples jugadores. En un dinámico mundo compartido. ¿Qué tal? Les recuerdo que voy a subir la campaña de Grand Theft Auto V en mi canal. Así que si la quieren ver. Suscríbanse si no lo están. Y también les recuerdo. Sobre mi nuevo canal. Les dejo dos enlaces en pantalla de dos vídeos que tengo en él. Den click en ellos. Y síganme en Twitter. Y en Facebook. Y todo eso. Y adiós.